Y es que precisamente aumentaron los reportes de robos de bicicletas en la capital en lo que va corrido del año. Más de 2.000 han sido hurtadas. En la capital se registra el hurto de 18 de estos vehículos al día. Casi un atraco por hora, Daisy. Jonathan, buenas noches. Como usted bien lo decía, aumentó el robo de bicicletas en la capital. Esta vez, entre febrero y marzo, aumentó en un 17%. Por eso, en la siguiente nota les contamos lo que sucede y también los invitamos a registrar su bicicleta. El robo de bicicletas sigue en aumento. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, en lo que va corrido del año se han hurtado más de 2.170. Uno no puede salir por ahí con una bicicleta fina porque la quitan. Por eso le toca a uno andar con una bicicleta así de bajo perfil. Porque en una bicicleta fina, de una vez se la van escritando a uno. Para el mes de febrero se robaron 659 bicicletas y para marzo fueron 771. Es decir, de un mes a otro la cifra aumentó en un 17%. Hay mucha inseguridad, la verdad. Entonces, por ese lado uno siempre procura... Ahí sí, no arriesgarse hasta horas de la noche. La Secretaría de Movilidad Distrital hace un llamado a que los viciusuarios registren su vehículo para que ante un posible hurto, las autoridades puedan regresar las bicicletas recuperadas de forma ágil. El decreto 242 del 2021 estableció que el registro de las bicicletas es obligatorio y no realizar este proceso le puede acarrear una amonestación. Puede registrar su vehículo de forma virtual ingresando a la página web del Registro Distrital de Bicicletas y diligenciar la información requerida. Realizar el registro crea una identidad para las bicicletas y una base de datos que ayuda a las autoridades a hacer controles en la vía y en establecimientos de comercio con el fin de identificar posibles bicicletas robadas y proceder a su incautación. Finalmente, para aquellos viciusuarios que deseen hacerlo de manera presencial pueden acercarse al punto de atención IPES de la Autopista Norte con calle 137 o en el punto de atención IPES del Tintal.